Bueno, una canción que pertenece al maestro poeta Sermosel Mazurita, en quien no debe confiarse Así estaría yo de loco que confié en una mujer Y como si fuera poco confié en mi soga también Miga y un zembo gallino no sabía que era perder Los hechos me demostraban que había que confiar en él Pero el pago de un error no puede abolir su ley Y me llamó a arreglar cuentas cumpliendo con mi deber Y hasta ese día llegué yo Por el camino del viejo, el fuerte vivo de suerte Que iluminaba mi ayer, que negó redondamente Pues no te hizo un caso fiel Dejándome en el oscuro del desengallo al no ver Que es un gran delito fiel De quien no te debía ser Mi mujer una morena de padres del buen saber Pero luego ni soltería por razones del querer Superamos al tirajo sin pensar que conceder Por ella hice lo que pude, trabajé hasta no poder Después que no tenía todo y virtió su proceder Empezó a hacerte la suya de la manera más cruel Dejándome sanitario y lejos de comprender Arpa, viva Domingo García Viva Vindico Castillo, donde quiera que se pare Porque el Padre, nuestro Dios, nos protege, compadre El Hijo que es el Sultito y el Espíritu Santo Y en los santos que usted crea, compadre A ver A ver, compadrito querido Dale guay a Teo Galiste Un aplauso para Vindico Castillo y don Teo Galiste Que está de cumpleaños hoy ¡Hoy! 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 ¡Sesenta y tres! Y ahora es cuando está muchacho ¡Sesenta y tres con un reloj! ¡Por la zona y por la derecha! Mi saga saca de un toro de dura y curtida piel Cuereaba y no se parecía ni que enlazara un trompel Cuando bravos y marrones bajo ella miré caer Y cuantas gracias le di bajándome del corcel Y un día que enlacé un becerro del hierro de Don Daniel Sucedió lo inesperado que no debía suceder Tal vez era algo lógico Que me negué a suponerse partió en cuatro pedazos como si fuera un papel Me quedé mirándole Me quedé mirándole Alguien solito creer Después cuando lo cortaron Lo que inventó fue correr Todo se fue en decepciones Pero esto me hizo entender Que no se debe confiar en soga Gallo y mujer ¡Gracias! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el Joropo!